Buenas tardes Disculpen esta directa tan inesperada Hay tremendo agullo en la calle Nos encontramos ahora mismo En las playas del este Habana del este, Mar Azul Como quieran llamarle Y bueno, voy a ir haciendo un tiempecito Para que se unan varias personas No puedo perder No puedo perder la costumbre De hacer directas y por eso aproveché Que ando por aquí para hacerles una Me cuesta el copyright ¿Qué? Sonales de cerveza Hijo, pero nosotros no podemos entrar ahí Eso no tiene nada que ver Espera que se conecten las personas Que directo más loco acaba de ver Déjenme cambiar para que vean Más o menos por donde andamos Esperando a que se conecten Varias personitas por ahí Gracias Sol Saludos Joe Bienvenido Estoy aquí esperando a que se conecten Más personas Tú sabes cómo es el inicio de los en vivo Saludos Javier Bienvenido también Tú siempre estás como los primeros ahí Buenas tardes para ti ¿Cómo está todo? Caballero, qué clase Sol Se está mandando aquí en La Habana Vaya, no les puedo explicar Sean bienvenidos todas las personitas Que están entrando Es una directa loca Un sábado Que no subo video sábado Pero bueno Aquí estamos Aquí les estoy mostrando Las instalaciones No sé si han visitado Mar Azul Dicen a alguien que eso es relajante en La Habana No les hemos dicho Sí, pero bueno Yo realmente sentí el día así Me entiendes El ambiente lo sentí así Por eso le puse el tico Ni idea del título Que quería ponerle a esto Pero bueno Vamos solo aquí Increíble A ver, ¿cuándo estamos viendo? Llamen a... Yo no puedo ahora Llamen a mi teléfono No, mira O no móvil Yo no puedo ahora Porque estoy transmitiendo Ya me voy a ir por ahí 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 No sé el teléfono Denme chance Para ver si puedo Un poco integrarme A la parte más adelante Estamos caminando Aquí estamos perdidos Dice Javier Yo pensaba que estabas en un hotel Ahí Como en la foto Ah, el problema es Javier Que estábamos en una especie de piscina De hecho ahora les voy a mostrar Cuando puedo poner el teléfono En algún lugar La manilla Pero Ya nos fuimos ahí Porque literalmente El único que estaba consumiendo Era yo, perdón Y las demás personas Como vinieron en el día de ayer Que yo no pude venir Ya no pueden consumir Entonces nos fuimos ahí Pero grabé aquí Lo que les voy a compartir Más adelante Déjenme cambiar la cámara En lo que digamos Hace tremendo sol Buenas tardes por acá No puedo coger sol cabero Porque estoy recibiendo un tratamiento Entonces el médico me dijo Que no podía coger mucho sol Y sí Sé que suena ridículo Estar en la playa Con una sombrilla Pero literalmente Si no cumplo Lo que me dice el doctor Imagínense ustedes No estoy haciendo bien El tratamiento Pero bueno Cuéntenme cómo está Su tarde de sábado Estamos aquí En la parte De Mar Azul ¿Saben? No sé Porque muchos de ustedes Cada vez que visitan Las playas del este Mayormente van a Guanabo Pero estamos ahora En la parte de Mar Azul Donde están las canchas Donde está la playa Sí Ya te dije ya Que ahí no podemos entrar Déjenme revisar sus mensajes Bienvenidos sean todos Dice Joder Y ese nasobuco Joder Por si no lo sabes Aquí en Cuba El nasobuco sigue siendo obligatorio Para todo 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 Y imagínense ustedes El día de hoy Tenemos que seguir usando Nasobuco Me es súper incómodo Estar viendo Los mensajes Pero bueno Dice Javier Te pone más frío Si coges sol Aparte de eso Javier Como que las radiaciones solares Me van a afectar El tratamiento Que estoy ¿Sabes? Usando Y entonces no puedo Estar cogiendo sol Pero Eso no iba a impedir Que yo hiciera Una directa Para ustedes hoy Que lo tenía pensado Y nada Vamos a seguir caminando Es un horario malo Para que se conecten Las personas Pero bueno Estamos llegando aquí Miren las instalaciones De Mar Azul Esta parte casi siempre Es hotelera Donde se hospedan personas Donde se hospedan turistas Y ven un A45 Saludenla Verdaderamente el sol Aquí está Infernal Infernal Y hasta los otros días Déjenme decirles Que había un frío Que literalmente Nosotros no estamos muriendo aquí Dice A ver te hiciste un tatuaje Yo no tengo Ni este tatuaje Ninguno 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 Se dan bienvenido A las personas Que se han ido Conectando Desconectando No pasa nada Es una directa loca Que no estaba apartada No estaba ni programada Lo que es bueno Cada vez que veo aquí Interesante Lo comparto Sin pensarlo Nosotros venimos Caminando Desde esa loma Quería ¿Saben? Transmitirle Desde allá arriba Pero Yo soy muy malo Para las directas Entonces Créanme Que pasé trabajo Y entonces Empecé Por aquí abajo Bueno Estamos llegando A la parte Que quiero mostrarles De la playa Vamos a ver Si nos podemos Acercar a la playa Cuéntenme Que tal Va Su tarde De sábado Aquí una tarde Con mucho sol Demasiado sol Para mi gusto Y estábamos en ese lugar Pero bueno Dice A ver Yo no tengo Ningún tatuaje Bueno Somos dos Yo nunca he tenido Un tatuaje Y por el momento No pienso hacerlo Vayan disfrutando Del paisaje Gente Aquí por lo menos Es un lugar tranquilo Con mucho aire Pero tranquilo Dice Joder ¿Se puede meter en la playa? Sí, sí Ya esa restricción De que uno no podía Meterse en la playa Eso pasó Hace mucho tiempo Ya uno puede venir Normalmente Hasta la playa Y bañarse Y por la parte De la zona O sea Por la zona de la arena Puedes andar Sin naso jugo Porque estás literalmente Cerca de la playa Pero bueno Saben que Dimos tremenda pata Por gusto Ay, si esta gente No parece Bueno Miren este Cherolet Para los amantes Para los amantes de los autos clásicos No me pregunten De que año es Porque ni idea Pero bueno Dice Javier Mañana subes video nuevo Pero si Javier Ya tenemos Ya tenemos listo el video De mañana Quise hacer esto Porque estaba en un lugar Diferente Pero El video de mañana Está listo Y Es un video de su sección Favorita Y está muy bueno Verdaderamente Me gustó muchísimo El proceso creativo De este video Que les voy a publicar Mañana Así que Espérenlo A las 3 y 30 Dice Restaurante Mi casita de coral Estamos aquí dando vueltas Con tremendo perro sol Tremenda hambre ¿Y esta gente se habrán ido ahí? No Bueno A lo mejor si yo Vamos a la play Un momentico Si es Vamos a la play Tuvimos problemas técnicos Mi gente Se cayó la mierda Pero bueno Como decía Me da mucho gusto Que los suscriptores Que me apoyen Estén en las directas Que muchos de ustedes No pueden estar siempre En las directas Pero bueno Estamos en línea ¿Se fueron esta gente? Es que nosotros nunca vimos Para donde cogieron esta gente Bueno Un momentico A la play Ni ninguno de ustedes Tiene el teléfono Anda pingas Tiene una mala palabra En la directa Caballeros Estamos de nuevo En directo La conexión La conexión La conexión aquí En esta zona Está terrible 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 Pero bueno Vamos a intentar Sacarla directa Como les decía Estamos aquí En Mar Azul Para las personas Que se están uniendo De nuevo Y vamos a tratar De ahorita Entrar a la playa No sé dónde están Esta gente Sí, sí Ahora sí Disculpenme Es que la conexión Aquí a veces Se pone fatal Por eso No hago muchas directas Pero bueno Miren todo El paisaje Que tienen A su alrededor No sé si se pueda Distinguir Por allá Las canchas O sea De tenis No sé Si hay algunos De ustedes Que en algún momento Visitaron Cuba O son de Cuba Y hace tiempo No van Pudieron disfrutar O pudieron venir aquí A jugar tenis En estas canchas Déjenme ver Sus mensajes ¿Dónde están Están estas gente Ahora? Sí, sí Ya se renaudó El video Guillermo Un millón De disculpas Ustedes saben Cómo se pone La conexión acá ¿Dónde están Están estas gente? ¿Tú crees? No A veces me dijeron Que saliera Para la calzada Pero Para la parte Para esta parte Aquí donde comieron No Bueno Déjenme aquí Hacer una parada Para mostrarles Las instalaciones De Mar Azul Ahora vamos a ver Si ahorita Vamos a ir un rato Para la playa Para mostrarles La playa Y como les decía Déjenme ver Si puedo Poner el teléfono Por aquí No Por gusto Venido Lo hago Así que Déjenme leer Sus mensajes Joder Dice ¿Qué es el hotel Que se vaya? Sinceramente No te sé decir Porque Déjenme cambiar La ¿Eso hotel se llama Las terrazas? Eso hotel es Mar Azul Creo Bueno Es hotel que ven ahí Por mi investigación Creo que se llama Hotel Mar Azul Porque esta zona De aquí Es Mar Azul Entonces están Están las instalaciones Están Las cabañitas Para tomar cerveza Para comer comida Que ahora Quiero dirigirme ahí Para ver si voy a comprar algo Porque en la parte De donde estábamos No había absolutamente nada Y entonces La gente Que me están preguntando Por las fotos De la miniatura Nosotros estábamos En una especie De una piscina De hecho Miren La manillita No sé si se puede ver bien ahí Y entramos Ya todas las personas Que habían De aquí Del piquete Habían consumido Habían hecho Todo lo que iban a hacer En el día de ayer En ese lugar Y el único que estaba pagando Literalmente era yo Entonces cuando nos vieron Consumiendo yo solo Literalmente tuvimos que ir Y por eso estamos aquí Vagando sin rumbo En Mar Azul Y vaya Increíble Déjenme leer sus mensajes Dice Javier Échale para Por la sombra Sí, sí Estamos aquí En una parada Porque estamos perdidos Completamente Toda la gente del grupo Y vamos a ver Hacia donde nos dirigimos ahora Cabero Qué clase Calor Hasta los otros días Aquí en la zona Hacía un frío Vaya No les puedo explicar Mira esta gente ahí Déjenme cambiar la cámara Vamos Bueno Creo que ahora sí Vamos a encontrar un rumbo Para ver a dónde podemos ir Saludense que están en directo Por la calzada Comiendo pizza Pero a ver Aquí la comida no está mala No está mala No 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 está mala Y este Está tan rápido Nada No bueno Mira pero hay picadillo Bueno mira el que tengo también da Ah bueno Espérate Déjame ver los mensajes Saludos Roberto Oye Roberto Dime Saludos Tony Tony es para mí Uno de mis seguidores más fieles Porque es de estas personas Que hablan las cosas sin saber Un saludo enorme para ti Tony Y que tengas una linda tarde ¿Qué hacemos entonces? Comemos aquí ¿Y dónde están las pizzas? Vamos entonces a comer pizzas Cuéntenme Cuántos de ustedes llevan tiempo Sin visitar O sin tocar una playa cubana Miren todos los mercaditos Que esto está Sí, sí Ahí vamos a poder pizza cubana Todos estos mercaditos No se si pudieron visitar esta parte de Mar Azul O si han venido Que todos tuvieron un día Para la de esas cosas Ahora mismo No estamos en ningún lado Y ya empezó el aire Tú sabes Ahora para hablar Es del carajo Se ve que pide cerca del mar Entonces todos los días Literalmente vas a la playa Bueno ¿Dónde lo de las pizzas? ¿En las cabañas? En la playa Bueno Vamos Y vamos entrando a la playa De manera ahora Andamos con el teléfono Bueno Bueno Javier Como te decía Seguro tú tuviste que caminar Cerca O sea Puedes visitar la playa Todos los días No tenemos que venir bien lejos Para visitar la playa Pero bueno No tenemos que ir con el teléfono No tenemos que ir con el teléfono No tenemos que ir con el teléfono Que vamos a ir a comer pizza Porque en el lugar donde estaban comiendo Las amistades mías Dice que la comida estaba mala Pero yo por lo menos Vi un picadillo ahí Que no me llamó la atención Entonces Le probamos una pizza Dice Dice Tony Yo siempre le pongo like Muchísimas gracias Tony Gracias por el apoyo Gracias por ver los videos Y gracias por darle like Dice Que rico Una pizza de cebolla A mi sinceramente Me gustan más las pizzas De queso Las pizzas con jamón Y bueno Disfruten de otra parte Relajante del video Una pizza No una pizza Me confundí La playa cubana Ah más esto es una normal Con la sobrilla Con el teléfono Vale Que clase de aire hay aquí A partir de ahora Si no me escuchan bien Ustedes saben Que el aire es de la playa No sí Seguen No me gustan No me gustan No me gustan No me gustan Que el aire es de la luz Dice, espérense que va a estar pasando, trabajo, pero trabajo para leer los mensajes. Dice Javier, ¿qué playa es? Esta playa es Mar Azul. Digo yo, las personas casi siempre visitan Manago, visitan Disco Arena, pero Mar Azul es súper bueno. El agua debe estar congelada, bueno, yo te digo, yo tenía, ahora mismo tenía una piscina al frente, tengo el mar al lado, yo sinceramente prefiero ahora mismo caminarlo, porque no tengo ganas de bañarme y hace sol y calor, pero hasta el otro día aquí había un frío increíble, la verdad, pero bueno, seguimos caminando, a ver por dónde salimos, a ver por dónde salimos. Voy a tener que cerrar la sombra, no está cumpliendo ninguna función. Bueno, voy a grabarles la playa. No, yo no te mire. No. Realmente estaba muy buena, para ponerle su chapuzón, déjenme decir. Sí, pero no está muy buena. Sí. Sí, pero te amo, ¿te? Mira aquí. a que no es refrescante esto a ver seguro que ustedes escuchan tremenda ventolera pero verdaderamente si estuvieran aquí se escucha súper relajante el sonido del agua el sonido de la playa verdaderamente es algo súper relajante como se pueden dar cuenta se puede venir a la playa no recuerdo ahora que fue el que me preguntó creo que fue joe o joe de que no se puede venir a la playa desde hace un año y el que quiere venir a disfrutar de la playa lo que verdaderamente estos no son tiempos para visitar la playa no se pueden dar cuenta del oleaje que está un poco atómico pero bueno calixto salud buenas tardes para ti bienvenido a ésta directa es muy gusto y espero que la disfruté bueno ahora estamos buscando un camino para salir al tema del aspeis y todo eso y ya puede ver si subimos por la casa me da risa cuando aquí está creando contenido está grabando y como se llama esto te miran así con cara como diciendo qué es lo que está haciendo con tu vida déjemele ese mensaje dice calito te odio que va a caer frío en canadá sí a ver en canadá no sé mucho pero sé que en new york están haciendo unas tormentas de nieve horrible pero bueno aquí literalmente hasta los otros días nos estamos poniendo de frío y ahora ya es un calor infernal así de loco es el clima de nuestro país dice javier está buena esta playa si está muy 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 buena yo porque literalmente si me baño con sol y me voy a comer un camarón y entonces vino para atrás el tratamiento que estoy haciendo pero me apetece muchísimo pero bueno seguimos ya voy a la planta dice calito que hay más nivel en canadá que en new york yo he visto fotos y videos de las tormentas en new york y verdaderamente nosotros como cubanos que tenemos esa como decirle esa inquietud de probar la nieve bueno probar la no de sentir la nieve pero verdaderamente veo esas tormentas y como que uno cambia un poco de opinión porque verdaderamente es un poco horrible esa cantidad de nieve en las fomentas que estaban un poquito en esos países fríos bueno aquí ven no sé si estarán alquilando eso ¿y yo? eh... las fumbonas eh... los veleros ¿cómo se llama eso para mí? no lo que da pedales la bicicleta no sé si está alquilando eso miren para acá el típico grupo de baile bueno de baile no que ponen música en el malecón en la playa están ahí luchando su pan como dice el buen cubano dice Javier aquí también lo tenemos con esa arena y color ah bueno entonces la hermosura de las playas no solo en Cuba sino en el resto del mundo dice Galactic Galactic bienvenido nieve no es fácil nieve y hielo y no es fácil si pero es lo que te digo nosotros como cubanos que no tenemos nieve no tenemos nada vivimos como esa inquietud sabe de sentirla porque verdaderamente es algo que aquí no tenemos pues por donde pasamos que por ahí nosotros no podemos entrar vamos dejando la playa espero que les haya gustado ese pequeño recorrido vamos a ver ahora si nos dirigimos al tema de las Amazon que calor mira si me puedes abrir ahí dice se está cortando el live stream si al principio tuvimos problemas con eso no se en que parte de la directa vas pero tuvimos no sabes abrir eso espérate firma pues estático espérense tenemos problemas técnicos aquí con la sombrilla espérense déjenme salir de la playa a ver deben salir de la playa coño desde cuando nos cogió por aquí a ver a ver dice joder como va la bañilería en tu casa bueno joder va bastante bien estamos pasando trabajo con el tema de los materiales y ese tipo de cosas pero va bastante bien ya por lo menos pusimos el piso en la parte delante todo bien todo bien a nuestro paso no pero va todo bien déjenme ver dice calixto se ve bien se ve bien bueno es lo que importa javier y también arenas negras wow yo creo que aquí no no es aquí nosotros ya vi un vídeo creo que era en costa rica si la memoria no me falla que había una de arenas rosas algo súper curioso y creo que también hay una aquí de arenas negras pero si les digo le miento en que parte de cuba es mire hablando de construcción mire la cantidad de materiales que hay ahí que va a ser falta ahora mismo dime dime que 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 si pero vamos a buscar la pizza donde donde bienvenido juan buenas tardes para ti espero que disfrutes de la directa dice calixto en costa rica hay una playa que se llama la conchal bueno había un vídeo de costa rica precisamente que era una playa de arenas negras arenas rosadas perdón dice galactic manuel antonio parque nacional pero es un parque está por aquí tremendo tremenda fiesta aquí mira nosotros llevamos tremendo tiempo dando vueltas aquí no 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 a no 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 me no no Dice, estoy leyendo el comentario, estoy pendiente de la pisa, estoy loco aquí. Dice, soy Danara. Buenas tardes desde Villacara de otros youtubers. Un saludo para ti, Danara. Si tienes un canal caballero, pueden ir a apoyarla. A todos los paisanos de Cuba que crean contenido. Javier Santana, si en la isla de la juventud hay arenas negras. Entonces, hay que llegarnos a la isla de la juventud a buscar esa playa. Galactic dicen, ¿Costa es rica con playa? Bueno, a ver, yo soy un youtuber que los invito a que lo sigan. Se llama, creo, Araya Vlogs, que es costarricense y él le enseña ese video. Playa Punta Arena. Como extraño esas playas. Es por Mar Azul. Bueno, ahora es Tropicoco. Sí, por donde pasamos fue por Mar Azul. ¿Qué estás viendo? ¿Para qué quiere que te firme? Si está saliendo en el video. ¿Hay peces por fin? Bueno, vamos a quedarnos nosotros a comer peces. Papi, tengo tremenda hambre. Pues no sabíamos dónde ustedes estaban. Ustedes se perdieron. Están en directo ahí frente a la cámara. Bueno, a lo mejor Marian y el Pupi que harían perderse. Entonces nos hicieron perdernos a nosotros. Vamos a entrar. Bueno, nos sentamos. ¿Hay peces? ¿Hay peces a comer aquí? Sí. Séntase a donde sea. Bueno, vamos sentando. Vamos sentando para acá. ¿Qué los puedo ver? Bueno, yo quiero una peza. ¿De qué? De queso. ¿No? ¿Tú? Estamos en la pez. ¿De? ¿Cómo vas? ¿Ya? ¿En cuánto sale? 126, la de queso. Ya, ok. Dos pichas de queso. Sí. Y para tomar que deseen. ¿Qué hay? Refrasco de naranja y reposo. Yo quiero un refresco de naranja. ¿Tú quieres un refresco de naranja? Es un pomo con lata. ¿Es el pomo de refresco de naranja? ¿Y no hay lata? Ya. Es el pomo. Y bueno, a mí me da un agua. ¿Para qué vamos a comprar un pomo con nosotros? ¿Un agua pequeño? Sí. ¿Y esto es un agua pequeño? ¿No? Bueno. Estaba pidiendo mi orden. Déjeme ver el comentario. Adi, saludos para ti. Bienvenida. Dice, pues, la playa es la playa. Es que literalmente nos dijeron, bajen a la playa, que eso está bien de cosas. Caminamos todo eso. Bueno, como se pueden dar cuenta, llevamos tiempo dando vueltas y no encontramos nada afuera. Que encontramos este lugar aquí que nos pudimos sentar y pedimos piso. Ya les mostraré la pizza. Y ya se pudieron dar cuenta que no había ni para tomar. Teníamos que comprar el pomo de refresco porque no había la otra. Ok. Y ya les preguntaron que la toma de pomo y nos ponen en toda la pizza. Llámala ahí. Muchacha. Calixto dice, explica el precio de pizza y cerveza. Bueno, la pizza es 136 pesos y la latica de refresco, ¿saben? La tucola no, la de naranja. No la hay. Lo que hay es el pomo de naranja. Ahora voy a preguntarle a la muchacha cuánto cuesta para ver si la podemos comprar entre los dos. Ah, ponnos un pomo entonces. ¿No hay vasito? Uno solo. ¿No hay vasito? Sí. Ahí, nos pones el pomo y dos vasitos. Bueno, tres vasitos. ¿Tú no vas a comer nada? ¿No vas a comer nada? Bueno. Dice, joe. Dice, Alartic. Ven acá. Ese lugar de desayuno despedado es de cuenta propista. ¿Cuál? No recuerdo. A ver, refrescame la memoria. Ay, se me vuelve un azul. Dice, joe. Pide unos labertos. Sí, está bien. No veo en ningún lado. Bajamos incluso para acá para ver el tema de las cervezas dispensadas, pero tampoco la encontramos. Dice, Eric. Johnny, ¿eres casado? ¿Tienes anillo? ¿De casado o de compromiso? Bueno, casado, casado no soy. Pero como tal, sí es un anillo compromiso. Que listo. Pizza con langosta y camarones. ¿Dónde están los langosta y los camarones? Bienvenida, Alita. Un gusto tenerte por acá. Dice, Alita. Yo pensé que era un vivo normal. Era un vivo. No era un vivo, tú sabes. Yo aquí desde hace rato, ellos saben, dando vuestras aquí, buscando qué comer. porque queríamos literalmente hacer un video refrescado y literalmente terminamos acá. O sea, desde el cumpleaños, tu mamá, es que soy malo. Ah, ya, ya entendí. Espérense de limpiar el lente de la cámara del teléfono. Creo que ahora sea mejor. Ese lugar se llama Guapa, Cafetería Guapa. Ya una persona me dijo que, o sea, uno de ustedes me sugirió que a los lugares que fuera que pusiera los nombres y la dirección para que ustedes pudieran ir. Y es una recomendación muy válida porque literalmente siempre pongo el nombre y no pongo más nada. Se llama Guapa Cafetería, está en El Vedado, pero ahora no les sé decir. Creo que está en 19 y se especializa en el tema de los desayunos y esas cosas. Déjenme mostrarles el ambiente de aquí. Vamos a ver. ¿Cómo se muestra aquí? Ni me fijas. ¿Esto también se llama Las Terrazas? Sí, Pizzería Las Terrazas. Ah, sí. Pizzería Las Terrazas. Bueno, Calixto, tú que fuiste que me preguntaste, la pizza está... la pizza de queso, no sé si decir las otras. Está en 136 pesos y el pomo de refresco grande de naranja, 40 pesos. Ahora cuando traigan, se los mostramos. El edificio de atrás son las terrazas. Sí, Copelia Beer. Qué nombre más raro. Bienvenido. Pero no es del Estado, ¿verdad? No, no, Atlantic. Esa cafetería es particular. De hecho, sé que hay muchos influencers, muchos youtubers. Fueron las imágenes en algún momento de esa... de esa cafetería. Porque, ¿sabes? Le daban promoción y les pagaban a los influencers y demás. Dice, soy de Anara, hoy es el día de los envíos. ¿Por qué dices eso, de Anara? Hay otros colegas que están en vivo. Tendré que chequear después, más tarde. Calixto, Carlos. Buenos precios. Bueno, aparentemente no es tan malo los precios, la verdad. Incluso, creo que al lugar que nosotros fuimos ahorita, había pollo. El pollo clásico, como 220 pesos y dijimos que no. Dice Coppelia Bird, uno, ¿cuántos recuerdos en esos lugares? Porque, bueno, me alegra que hayas podido recrearte un poco de esta zona de aquí, que sé que es una zona que muchos de ustedes visitan a menudo en su momento o ahora. Dice Calixto, deberían hacer como los paladares en primera y se tienen templada. Sí, a ver, les explico. Aquí como tal, hay muchas personas que están haciendo negocios particulares, ¿saben? Y entonces están abriendo muchos negocios, no solo de cafetería, sino de bares, ¿saben? Y entonces, no sé, como que le está yendo bien porque hay muchísimos negocios, no solo de cafeterías y de bares, sino paladares, ese tipo de cosas. Buenas tardes. Dice Calixto, parece mucho lo que hay aquí en Miami. Sí, es parecido, ¿no? Los negocios particulares. Dice Guillermo Coppelia Beer, es algo como el pájaro de Coppelia, literal. Creo que ese es el significado, ¿no? Dice, soy Danara, quiero ir a La Habana, ¿me das un tour? Por supuesto, contáctame en mi Instagram y nos ponemos de acuerdo, no tengo ningún tipo de problema con eso. ¿cuándo vienes a Las Villas? Bueno, obviamente me gustaría seguir conociendo varias partes de Cuba, ustedes saben que nada más he ido a La Habana, a Virat de Río y Ocguín, saben, con antelación un poco de tiempo atrás. Quien no haya visto esos videos, quien puede ir a verlos. Y sí tengo pensado visitar en algún momento La Juventud, Camagüey, Las Villas, ¿por qué no? Trinidad, así que tú sabes, ya cuando vaya te aviso. Pero yo casi no salgo a comer. Tú eres de pedir comida a domicilio, ¿no? Juanca, el que anda por allá. Bueno, Juanca creo que anda por Trinidad, ¿no? Me dejó, me dejó a mí, a Picante, a Greta, a todos los dejo. Deben mostrarles para allá. Hay hasta como un lugar, saben, no sé si se ve bien ahí, los niños están jugando a la arena y están estas instalaciones, esto verdaderamente está lleno de, saben, de instalaciones, de edificios, pero bueno. Vamos a esperar a que venga nuestra pizza, a ver si no se demora tanto. ¿Qué tienes que decir? Espera. ¿Yo? Después de todo lo que caminábamos para sentarnos. Ay, ya quiero que veas la pizza con un minuto. Creo que hay bien. No, eso fue un refresco, son pasajentes. No. Ah, dice Galactic. No exactamente, solo que no salgo a menudo. Ah, bueno, no importa, no pasa nada. Pero en algún momento tienes que hacer una vuelta. Estás tú en la cámara, pero estoy hablando con la gente. Deben mostrarles esto, que sé que a ustedes les encanta esta vista. Dice Eric Aguilar exactamente donde estoy. Bueno, nos encontramos en la parte de las playas del este, específicamente en el complejo de Mar Azul. No sé si conoces el lugar, si lo has visitado. Dice, dice Galactus, dale comida a esa flaca. ¿Qué comida? Bueno, cuando venga la comida, le damos comida a la flaca. Hasta que tengo tremenda hambre. Sinceramente se los digo. Déjame mostrarles los cubiertos, pero todavía no hayan las prisas. Sí, déjame mostrarles los cubiertos. Mira, ya no puse los cubiertos, pero no hayan las prisas. Espérate, que no se vira esto. Ya se vira esto. Ahora de ahí. Que ya no puse los cubiertos, pero todavía no hayan las prisas. Ya. O sea, esto en otro país ya de tanta demora a la comida gratina. Creo que es así. Estoy tratando de hacer tipo un tripo de aquí. Es una piedra o algo. Sí, pero ahí sé. Espera. Espérate, estoy haciendo más o menos un tripo de aquí. No voy a poner de rufar. No se acomoda. No se acomoda. Ya, más o menos así. Dice Galactic. No, eso ahí no se ve. Eso ahí no se ve. Como para la verdad hay que tener paciencia. Sí, estamos aquí esperando. Y así yo me entretengo con ustedes. Cuéntenme algo de sus de sus bla, bla, estoy trabajando de su tarde de sábado, de su tarde de fin de semana. Dice que aproveche su flacura, no engorde. Dice Galactic que se le ha agradecido. Claro. Dice Galisto, yo tengo todo tu tripo y todo el equipo para grabar. Coño, muchísimas gracias por el apoyo. Acuérdate que te estoy esperando. Cuando vas a venir a La Habana les da muchas gracias. Agradecido contigo por esa donación y por ese aporte. pero bueno, ahora mismo estoy con el teléfono literalmente ahí ha recostado una sombrilla. Hay que esperar a que vengan las pizzas. De verdad, caballeros, muchas gracias por todas las personas que han conectado. Ahorita éramos como 20 personas en vivo en vivo, así que muchas gracias. Dice Eric ¿Quién es esa flaca? ¿Quién eres tú? Todas las personas que han visto en el video son amistades mías. Un pájaro negro. Un tótico. Dice Calixto, dile, a ver, no, Galáctico, mi tío y mi primo llamaron estos días a de vaguanos, vaguanos, ser agua, vayamos, ¿no? Calixto, dile a la flaca que canta para entretenernos. He hecho un cantado ahí. ¿Dónde está? No se puede comer. Que cuando llegamos a la casa cantamos con el micrófono. Ponemos cara a obra. Parece que todo está bien. Ok. Dice Cospelia Bird 1. Se ven muy buena onda todos ustedes. Muchísimas gracias. Ahora mismo, ¿sabes? Estamos, está un poco aburrida la directa, pero tengo un poco de hambre. Déjame ver si puedo comer para poder continuar. y como le pareció, le gustó mucho aquí por allá, todo estuvo bien por allá. Dice, no, que empiece hoy si canta, te está dando mucho. Dale, canta. No, no voy a cantar nada. Cante lo que haya la pizza para que nos hagan caso. No voy a cantar. Una canción que no tenga copyright. Ponganle una canción a la muchacha y va de la cáncer. El otro día en una directa de clavo estaban sentadas para tomar café y no había luz para hacer los cafés. Bueno, imagínate tú. Aquí por lo menos hay airecito, hay tranquilidad, no hay tanto apuro, no hay tanta cola. Dice Galactic. Ellos viven allí, mi otro primo en Uruguay. Obvia. Entonces se conocen de punto a punto. Cuando vaya de nuevo me lo tienen que presentar para que vayan conmigo y me hagan un tour. La flaca está esperando con la canción. Déjame cambiar la cámara, caballero. Aprovechar para decirles, caballero, que mañana los espero a las 3 y media pm con un súper video que verdaderamente el proceso creativo de hacerlo me gustó muchísimo. Es el quinto episodio de la sección 50 Insight que he visto que les ha gustado muchísimo, pero muchísimo. Verdaderamente muchas gracias por haber apoyado esa sección porque les va súper bien y verdaderamente, saben, como que me da mucho orgullo que algo en lo que trabajo principalmente para YouTube tenga bastantes resultados. Ah, yo soy... Miren los otros días, Ayali. Sí, porque aquí todo el mundo nos está mirando en plan, ¿Quién es este tipo? ¿Por qué le está hablando a un teléfono? Está bien. Dice Coppelia que cante alánimo. En español. En español, claro. No, no. Dice Galactic, tengo que hablarles de tu canal. Sí, Galactic. Muy válido eso y de paso recomienda de los videos que hicimos por allá que a lo mejor me los pude haber tropezado pero como no los conocía, dice Galisto, domingo 3 y 30. Sí, caballeros, mañana los espero domingo 3 y 30 pm de la tarde. No se pierdan ese video. Dice Eric, ¿qué clima hace? Bueno, aquí hace mucho aire, hace sol, vienen las pizzas. Dice, joven, me gustó tu sesión. No, no, en el momento vayan las pizzas. Espera, se vayan las pizzas. Ah, no, 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 no sé, no. Se cayó esta mierda. Dice, joven, me gustó tu sesión de emprendedores, muchísimas, muchísimas, estoy trabajando, fula. Muchísimas gracias, la verdad, no te puedo desviar, eso se está llenando. Es una sesión que verdaderamente me gustó, ¿saben? Darle a conocer a otros emprendedores que hay muchas personas aquí con talento que quieren sacar su negocio adelante, ¿saben? Y por eso fue que pensé en eso. Dice, a ti eso está bacán, yo no he visto a Liether en mucho tiempo. Me está comparando mucho con Liether y Ledesma, pero bueno. Dice Javier, 20-30 en Canarias, bueno, cadaero, para la gente que nos sigue desde España y desde Islas Canarias, más o menos saben a la hora que se va a estar estrenando el video mañana, así que no se lo pierdo. Vamos, tantalánimo ahí, rápido. Llegaron las pizzas, gracias. Llegaron las pizzas, miren las pizzas, pizzas cubanas. ¿No trajiste desinfestantes? No. No. Mañana a las 3, Claudio no muy buen probando chocolates que le mandaron de España. Ah, sí, sí. Yo sí sé que una hora y media, o sea, media hora antes de ir a estrenar el video siempre está Claudio ahí con un nuevo video, así que también vayan a verla. Gracias. pongo el rato. Dice Copelia, ¿viste? Copelia, la placa te complazó. Dice Yonix, dice Calixto, sí, sí, güey. Yonix, vas a llegar un nuevo video de emprendedores pronto, será una sorpresa para todos. Sí, 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 Espérenlo, no den más pistas, Calixto, que tú sabes que tengo que trabajar en ese video todavía. Y bueno, dice, el socio no va a comer, nosotros le vamos a brindar de la de nosotros, tranquilo. Aquí todo el mundo compartimos como buenos hermanitos que son. Dice Erickien Chilla. Bueno, eso está lleno aquí de Totí, de Golondria. Galacti, lo conocí en una iglesia, a él lo conocen en la iglesia del Vedado. Seca listo, buen provecho. Bueno, buen provecho por ustedes tienen que venir aquí a probar el piso cubano, a probar el refresco cubano. ¿Eso está picado ahí? Espérense. La gente de la iglesia grande, metodista que hay ahí. Tú sabes, ah, pero ¿qué iglesia fue? La del Parque Galisto del Sido, porque esa fue la única iglesia que pude, sabes, pasar por ahí. Esa, y la del otro parque que ahora se me olvidó el nombre. De verdad, se me olvidó, se me olvidó completamente. Déjenme comer, que a ver, no sé dónde voy a poner el teléfono. Aquí. Vamos a comer rápido, paséis con la directa. A mí me está viendo de nuevo con la mina. ¿Está mala? A mí me voy a meter la mala. Pide boca para hacer cortel screwdriver. No sé si hay boca ahí. Coca de vino. Coca de vino. Esperen, déjenme terminar la directa, porque no puede ser que yo lo tenga sufriendo de ahí lo que estoy comiendo, ¿saben? Y entonces, no sé si después, más adelante, puedo hacer otra. ¿Para que venga la flaca cantando? Sí, a ver, mira, ya la flaca, espérense. Ya la flaca comió, está feliz, ya cantó. Entonces, nada, no les prometo nada, pero más tarde voy a hacerse a otra directa más formal, pues estar literalmente en una directa loca informal, pero por lo menos cumplió el objetivo, creo yo, que era un día relajante en La Habana, fuimos a La Habana, ¿saben? Caminamos por Mara Azul, les mostré la playa, y ese era básicamente el objetivo. Así que si veo algo interesante, ahorita más tarde hago otra directa. Así que nada, muchas gracias por todas las personitas que conectaron y los espero mañana tres y media de la tarde en el video, en el canal, así que no se lo pierdan. Muchas gracias por el buen provecho y nos vemos mañana. Chao. 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 Chao.